Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rápido, 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 Rápido ¡Gracias!